El vencedor moral de estas elecciones rusas podría ser el ultranacionalista Vladimir Zirinovsky, que pasa de la cuarta a la segunda posición y supera a los comunistas, aunque su distancia sigue siendo enorme respecto al partido pro Putin, Rusia Unida. Pero no duda en criticarlo, pese a que coincida en su política exterior. Rusia Unida debe dar las gracias a la maquinaria estatal, porque no es un partido en sí mismo, sino que cuenta con todo el poder del Estado. El gran perdedor sería el partido comunista, que cae por primera vez en la época postsoviética a la tercera plaza, aunque hubiera tenido en el pasado incluso peores porcentajes. Su líder sigue siendo Gennady Zhivanov. No hubo debate, se crearon partidos artificiales para restar votos al Partido Comunista y Rusia Unida intenta captar al partido de Zirinovsky para obtener la mayoría parlamentaria. Por su parte, el socialdemócrata Rusia Justa baja al cuarto lugar, pero lo más llamativo es que se mantienen las mismas formaciones en la Duma y no entra ningún partido de oposición real como el Parnas del ex primer ministro Mijaíl Kasianov. Desgraciadamente, los rusos han dejado de creer que un acto democrático tan importante como unas elecciones puede cambiar las cosas y es una pena. La participación final puede estar por debajo del 50%. Más allá de las sospechas de fraude, este puede haber sido el mayor enemigo de la oposición democrática que hace cinco años salió a la calle para denunciar los resultados.